Hola, buenas a todos, vamos a continuar, Cities Skylines, Eurovegas, la ciudad de Pau Gasol, la ciudad nativa de Pau Gasol, básicamente, o por lo menos, su lugar actual de residencia, y vamos a darle a continuar, y ahora explicaré los proyectos que tengo pensado para hoy, a ver, una cosa, como dije, volví a entrar fuera de cámara, y cambié algunas cosas, y Twirpy, este, o Twit, como se llame, Chirpy, se había quedado más parado que la, vale, hola, no, Chirpy, entré fuera de cámara, y modificé algunas cosas de la ciudad, simplemente, creé más calles secundarias y cosas así, para que, para que estuviera haciendo un poco más poblada, y planteé árboles a casco porro, cambié un poco el diseño de alguna cosa, el estadio le puse parques delante, y aparcamientos, los aparcamientos siempre son importantes, plazas de parking, y planteé unos cuantos árboles para que la ciudad no parecía tan vacía, y planteé árboles aquí en la zona súper muerta, y lo más importante, cambié el sentido de la rotonda, y ahora funciona, no sé por qué, la creé al revés el otro día, o la última vez, porque esto ya fue como hace un mes o por ahí, quién sabe, y he cambiado ya por fin la dirección de la rotonda, y también me he dado cuenta, que no sé si lo dijo alguien, que bajo el suelo, la carretera que dejé bajo el suelo sigue estando ahí, pero no tengo forma de eliminarla, eso es lo mejor, no puedo eliminar la carretera que está bajo el suelo, o sea, que se va a tener que quedar ahí una carretera fantasma, un túnel, que no lleva ninguna parte ahí bajo el suelo, porque no puedo entrar, le he dado los botones de ir bajo el suelo y todo esto, y no puedo eliminar esa carretera, esa carretera, así que ahí se va a quedar, siempre molestando a la vista, y creo que tengo problemas de agua, problemas de agua, vale, tengo menos agua de la que pensaba, dos cosas que quiero hacer hoy, vale, por cierto, la ciudad ha ampliado ligeramente más, ahora haré lo del agua, cuando pueda, la ciudad es ligeramente más grande, compré el cuadrado este de aquí, y dije que iba a poner los 25 cuadrados, pero es que el mod que me he puesto no era, por lo visto no es el que tenía que ser, y no puedo comprar los 25 cuadrados todavía, pero lo que se trata es que cuando llegue a la última ventaja de todas, me dan como 700 cuadrados para poder poner, entonces, necesitaría 75.000 de población para poder conseguir todos los cuadrados, entonces aún no voy a poder, pero relativamente pronto, lo que sí que quiero a ver si podemos hacer hoy es, el otro día, o sea, fuera de cámara he conseguido esto de mega, el otro día conseguimos el puerto, y el puerto de carga, y fuera de cámara he conseguido la central nuclear, entonces, he pensado que, a ver si hoy podemos llegar a 60.000, y poner el aeropuerto, pero mientras tanto pondremos un puerto normal en la ciudad, y probablemente luego cuando consiga el aeropuerto ampliaremos para acá, y el aeropuerto lo pondré por esta zona de aquí, y ya eventualmente podré desbloquear todas las zonas con 75.000 de población, que aún me queda bastante, pero ya no tanto, pero bueno, lo importante es que la rotonda esta ya funciona y todo, aparentemente, o sea, que bien, era la dirección, que claro, la gente se ponía en el carril que no era y se quedaba todo súper atascado, pero bueno, necesito poner aquí una rotonda, necesitaría cambiar esta rotonda de aquí, quería ponerla un poco más para acá, pero no tengo este cuadrado, o sea, que por ahora eso no lo voy a poder hacer, por algún motivo tengo más problemas de basuras que un tonto, y he pensado que a lo mejor la forma de solucionarlo va a ser, porque aquí en el basurero este no me cae más, se están vaciando ahora mismo, por cierto, sería poner basura, sería poner un basurero por aquí o algo, seguramente en la entrada de la zona industrial, o aquí arriba, probablemente en la entrada, aunque va a crear atascos del copón, no, voy a poner por aquí arriba, voy a poner algo más de tratamiento de basuras, aunque sea por aquí, sin venir mucho a cuento, porque es que no nos da la basura por ahora, necesitamos más basura, no sé por qué, de repente cuando he jugado fuera de cámara para arreglar un poco la ciudad, ya digo, adornarla un poco, poner más árboles básicamente, tampoco demasiados, pero aquí detrás de la universidad, sí, en el centro comercial y en todo eso, y poner más zonas, aparte, bueno, los casinos siguen estando bien, lo importante es que los casinos, vaya, menudo edificio nos ha salido en medio, giga store, para no ver el casino, pero oye, se van a forrar vendiendo a la gente que salga de los casinos, probablemente seguros de vida y cosas así, o hacer, uh, qué es esto, sitios sin árboles, no puede ser, un momento, tenemos una emergencia de palmeras, al máximo he dicho, no puede haber un hueco sin palmeras, vale, ahora mejor, probablemente venderles seguros a la gente o darles préstamos para que cuando irremediablemente se quiebren en los casinos, tengan que luego además de verle dinero a esta gente de aquí, se están aprovechando la situación muchísimo, y tengo más dinero, dejé el tiempo correr rápido para conseguir pasta, y que aumentaba el límite de población, y aparte, Drosovilas, Gran Casino, no, a ver, decíamos que vamos a cambiar el nombre del casino este, eh, había pensado, el, por ahora, es más o menos algo que dijeron ya, pero no, no exactamente, el, Pau Gasol, evidentemente, tenemos que poner en inglés Pau Gasols, así, el, el, el de Pau Gasol, joder, las letras, no me funcionan hoy, Gran Hotel y Casino, y si cabe, esperemos que sí, estupendo, el Pau Gasol, con apóstrofe, eh, Gran Hotel y Casino, o Casino y Hotel, lo que sea, pero más o menos, los casinos han sido la clave probablemente del florecimiento de la ciudad, como estaba claro, entonces, lo que quería decir, que hoy quería hacer dos cosas, a ver, primero, esta es la entrada a Eurovegas, y es, es Musosa, tenemos aquí un descampado sin nada, justo antes de llegar, a, a la, al barrio pobre, a lo mejor, para que el, el barrio pobre no se, no se, no se, rebelen o algo, deberíamos poner un campo de fútbol o algo así, para subir la moral, eh, pero aquí deberíamos poner más casinos, creo que he descargado más casinos en los mods y todo esto, así que podría ponerlos, y, y yo creo que vamos a empezar, porque también he puesto, me, me he bajado un, un campo de fútbol, está, el barrio este, pues a lo mejor ponemos un barrio de fútbol, y ya digo, pues a lo mejor la gente se alegra, y ya no está tan deprimida, porque yo en el peor barrio de la ciudad, y probablemente del universo entero también, me parece que estaba por, en edificios especiales, ah, tengo, uno de estos Casino Hotel, otro casino así estupendo, que yo creo que podemos poner aquí en la entrada de Eurovegas estupendamente, y luego tengo que ver si hay algún cartel en plan así, bienvenidos a Las Vegas, para poner o algo en la entrada, que ya sería el remate final, pero me parece que estaba en los parques o algo así, por cierto, eh, he puesto otro mod, vale, que es habilitar los edificios europeos, si sabéis, han activado, en la última actualización metieron edificios europeos, pero solamente funcionan las ciudades europeas, hay un mod para desactivar esta limitación, y entonces, por ejemplo, si me voy a las estaciones de policía, en lugar de tener dos, la estación de policía pequeña, y la central de policía grande, que ahora mismo no recuerdo cuál es, ahora tengo cuatro, la versión americana, la versión europea también, o sea que podemos poner edificios europeos por ahí, en plan al azar, y creo que también hay movidas de estas que son europeas, el este de Londres, la noriasta de Londres, un cine, wow, estupendo, pero bueno, iré poniendo cosas de esas por ahí, iré plantando las segumbias, madre mía, el casino este tiene un rango del infierno, tal vez debería, ya digo, aquí en la entrada esto va a subir, lo que pasa es que va a subir la moral del barrio pobre a lo mejor, tendremos que poner aquí a lo mejor otro distrito comercial o algo para separar, para ocultar a la gente que venga a los casinos cuando mire por la ventana del casino que a lo mejor no vea, pongo aquí un distrito de casinos de edificios grandes, que no vean a lo mejor el barrio pobre este que tenemos aquí escondido de la gente que no se den cuenta, y le podemos poner un cine a los pobres para que por lo menos no se quejen, y lo que estaba buscando, torre de transportes o no, esto eventualmente lo tenemos que poner, castillo, por algún motivo puedo poner casino este otra vez, teatro de ópera, no, ¿dónde estaba el campo de fútbol? pensaba que estaba por aquí, pero debe estar en parques, y el hotel este lo puedo poner, el hotel y casino este, el los hotel este que puse antes lo puedo poner las veces que quiera aparentemente pero bueno, ¿dónde estaba? debe ser un parque técnicamente, ah, también hay un, esto, esto a lo mejor un parque de skate, un parque para hacer, para hacer cabriolas con tabla, o sea, en la tabla de skate o en patines, o en lo que sea, probablemente, también lo podría poner por aquí, porque esta gente no tiene nada pero claro, luego van a empezar a subir de nivel y tampoco es plan pero bueno, vamos a ponerle un parque de skate por lo menos, aquí escondido en la esquina ¿por qué no? un parque de skate, para que en el barrio este, además, pueden dedicarse a hacer pintadas y la policía, en cuanto ha visto el parque de skate, ha saltado todas las alarmas y saben que se van a reunir aquí la gente, probablemente a drogarse o a fumar madre mía, lo peor que podían hacer del mundo, se está echando la juventud a perder pero vamos a poner un parque de skate por lo menos ahí queda fantástico, junto a la casa esta, que por algún motivo tiene torres de almacenamiento que estáis haciendo metanfetamina aquí o algo ya, y descaradamente habéis metido aquí contenedores de productos químicos bueno, no sé a lo que se dedican en este barrio, pero vamos tienen esta de skate aquí detrás, o sea que seguramente nada bueno probablemente en el jardín, salgan ahí por la ventana esta se asomen para ver a los chiquillos haciendo skate y es cuando hacen los intercambios para venderles droga o lo que sea a los críos de verdad, mala gente, ya en el barrio este aprovechan la excusa de que es que como estamos en un barrio malo pues hacemos lo que nos ha de los huevos y hombre, tampoco es eso, así que ya digo, un campo de fútbol hemos puesto un parque de skate campo de fútbol, vamos a ponerles, y ya ah, no es tan tan grande en el momento he cogido el campo de fútbol, ¿verdad? sí, campo de fútbol público, creo que este es de mod no me acuerdo si es normal o es de algún mod y me gustaría poderlo poner aquí en la zona extrañamente torcida porque queda aquí un descampado así bueno evidentemente no lo quiero poner en la calle principal ¿puedo ponerla aquí a lo mejor o de lado? pues aquí de lado me va a ocupar todo esto pero tal vez, ¿por qué no? un campo de fútbol ya están súper felices porque les hemos puesto un campo de fútbol aquí a la entrada del barrio este y ya pueden venirse todos para acá a hacer deporte, por lo menos hacer algo ahí con sus vidas por lo menos que sudan un rato y ya está y árboles, vamos a poner árboles evidentemente siempre que hagamos cualquier cosa hay que poner árboles a casco porro o incluso vamos a poner un camino de tierra o algo al lado para que rodeando el campo para que puedan ir andando de un sitio a otro oh, no, espérate, esto es parte del campo bueno, así está bien vamos a ponerle árboles básicamente es lo que lo más importante siempre es poner árboles a todo de estos grandes vamos a poner una fila los iré plantando la mayoría de uno en uno porque es que si no quedan muy sueltos si utilizo el pincel este que el DLC el DLC madre mía las palabras el mod del pincel de árboles quedan muy separados los árboles que pone aquí una fila de árboles así alrededor del campo así buena para que oculte un poco ahí para que decoran bastante poner árboles así más o menos medio sueltos pero que estén un poco más concentrados que de otra manera ahí van a salir y hay uno y hay otro estupendo parece una postal y por ahí pueden entrar ya perfectamente al campo de fútbol hemos hecho ya por fin algo por el barrio este y le vamos a plantar un casino al lado o sea que que a lo mejor no tienen escuelas pero tienen campo de fútbol por lo menos tienen el entrenamiento de la vida no van a aprender a lo mejor a hacer trigonometría pero por lo menos pueden echar un rato en el campo de fútbol y estar ahí con los colegas bien pasando pasando el rato olvidándose de que efectivamente viven en el peor barrio de la ciudad vale vamos a ver más cosas que hacer aquí porque no hay árboles madre mía se me ha olvidado plantar en algunos sitios árboles para todos ocultar los mini cuadrados que quedan aquí en los barrios que quedan súper feos no planté tantos como pensaba pero voy a dejar de hacerlo ya porque si no me puedo tirar toda la hora plantando árboles súper adictivo debería plantar hasta un poco más concentrado pero bueno bueno vamos a no hacer esto más vamos a continuar ya rellenaré huecos madre mía me dejó unos cuantos huecos sin árboles no sé por qué esta zona no vine vale a lo que íbamos casinos aquí y eventualmente por cierto no he dicho el plan que tenía el puerto el puerto lo voy a crear aquí seguramente modificaré esta carretera que hice que viniera por aquí debajo para que tenga acceso al puerto pondré el puerto aquí y donde está el hundimiento del prestige lo moveré seguramente a esta zona de aquí vale de donde cojo el agua no pero probablemente moveré la zona del prestige aquí para que arrastre la mierda esta que llevamos aquí media hora mainador estará aquí abajo eventualmente pero por ahora estamos todavía con eurovegas ya dando los últimos toques finales y me acabo de dar cuenta de que nos faltaba agua he visto que nos faltaba agua antes y no he hecho ni puñetelo caso o sea que vamos a arreglar eso poniendo otra de estas por lo menos por aquí a lo mejor dos si son pequeñas vale que nos empieza a faltar agua y las aguas residuales también tendré que poner otra pero iremos viendo la parte de las aguas residuales aquí haré una bonita salida desde el camino que va a ir de marinador a eurovegas haciendo que la gente cuando vaya a marinador vea por aquí que se sientan superiores viendo que dejan atrás la planta de residuos de tratamiento de aguas residuales y probablemente basureros o algo así será el peor camino del mundo ir desde eurovegas a marinador pero cuando lleguen a marinador va a ser probablemente lo mejor del mundo y se van a olvidar de todo lo que han visto por el camino así que no no creo que pase nada supongo que la gente estará contenta luego también tenemos que poner aquí edificios pero lo importante vamos a empezar por lo que he dicho porque esta gente no tiene acceso al agua es que no tienen acceso al agua es que esto tiene sentido hola no tenéis no tenéis literalmente acceso al agua ahora sí me faltaba un cuadradico no podemos permitirlo si vamos a poner esta zona y esta zona de aquí ya digo la reutilizaré vamos a desahuciar a la gente que sí que ya va siendo hora siempre es bueno desahuciar a la gente de justo al lado de esta carretera porque esta carretera es la entrada a eurovegas lo primero que van a ver probablemente por aquí también pero bueno lo primero que van a ver cuando quieran entrar a eurovegas va a ser el pasillo este y ahora mismo en el pasillo este hay comercio y todo esto y no puede ser vamos a empezar a poner casinos tenemos más casinos podemos ponerlos por aquí y yo creo que el primero va a ser este que he visto antes centro científico ¿qué es esto? nada aquí nada más que queremos casinos y movidas similares tenemos algún edificio de estos así famosos grandes almacenes no es lo que espero como de grandes vale el casino hotel esto sería un buen edificio para poner aquí a la entrada luego a lo mejor le podemos poner más cosas bastante ruido wow esperen un momento esta zona ah vale la zona de felicidad es todo eso la zona de ruido es la parte en rojo vale estoy planteándome ponerlo ahí lo más cerca posible del barrio este bueno yo creo que deberíamos ponerlo más o menos por aquí tampoco esté pegando a la rotonda porque se puede liar parda con el tráfico o algo pero que se vea que cuando ya estés en la rotonda lo primero que veas sea el casino el gran hotel o como se llame y lo que vamos a plantar aquí al lado del cementerio que no puedan descansar en paz en el cementerio ni después de muertos la gente estupendo necesitamos electricidad tiene electricidad y no sé si tengo algún casino más porque creo que deben estar todos edificios especiales y ahora está todo el mundo siendo súper feliz por ello están aumentando de nivel la gente del barrio este pobre no sé si me gusta pero bueno podríamos volver a poner los casinos este casino es enorme podríamos volver a poner el casino otra vez ah no no puedo repetir casinos vale ahora lo sé pero aún tiene que haber alguno más por aquí o sea estoy seguro que me descargué más de uno y el Lost Hotel ya existe también no lo puedo poner están en la otra zona podríamos poner un teatro de ópera que también no sube el status torre de transporte no me tienen que faltar cosas por aquí tiene que haber yo tenía más a lo mejor no están todos los casinos ahí a lo mejor los casinos los tengo en otro tipo de edificios también quien sabe educación no creo se acumula la basura como siempre por algún motivo policía cultura no cultura transporte evidentemente no ahora haremos lo de los barcos eventualmente y lo de los trenes que no lo podría hacer nunca jamás vamos a ver ah y los monumentos se hacen con 75.000 a lo mejor los casinos que me bajé son monumentos algunos y por eso no me aparecen vamos a buscar que esté todo el teatro vamos a poner aunque no pueda poner por ahora más casinos por ahora tenemos un casino ya a la entrada y como ya digo seguramente lo que vamos a hacer antes de nada va a ser poner aquí otra callejuela que salga de aquí para abajo solamente para ocultar el hecho de que por ahí parece tiene buena pinta y todo solamente para ocultar el hecho de que de que ahí detrás está el peor barrio de la ciudad y ponemos aquí centros comerciales de alta densidad que aparte caen muchísimo ruido para que no puedan dormir los del barrio pobre por total que no importa oculten la vista de ahí atrás y aquí podemos poner palmeras y sobre todo y más importante por ahora voy a poner un hotel nada más y ya pondremos más cosas aquí al principio iremos poniendo más cosas por aquí en la entrada pero por lo visto ya digo lo más importante tapar aquí de la vista el barrio este y probablemente pongamos más comercios al lado del cementerio para que puedan dormir peor todavía los muertos vale es estupendo tapando la vista ahí lo importante parkings muchísimos parkings tiene nueve plazas de aparcamiento el casino este no me parece correcto ni normal hay que poner aparcamientos a casco porro como siempre y probablemente su propia pista de tenis eso de hecho creo que lo voy a hacer porque ah no me faltan cuadrados bueno lo podría poner aquí pero os quiero que sea exclusivo del hotel vamos a poner aparcamientos que no tienen imagen lo cual es malo grandes es posible vale esto es muy grande ah esto es una zona de construcción yo creo que de estos vamos a poner aquí al lado y aquí y es posible aquí también unos cuantos aparcamientos y luego podemos terminar poniendo árboles ahí y ya está y ahí no voy a poder poner por ahora creo que así está bien una plaza de aparcamiento más y ya como siempre palmeras los casinos es similitud de poner palmeras a montones y es lo que vamos a hacer también una fila de palmeras por aquí por algún motivo hay que poner palmeras a casco por al lado de todos los casinos y eso es una norma no escrita pero si no pones palmeras al lado de los casinos la gente no te viene entonces como siempre palmeras a montones pero sin medida al máximo y aquí ya pueden construir comercios o lo que sean y a lo mejor para que no se quejen tanto del ruido podemos poner un cine o lo que sea a la gente del barrio este aquí no van a tener agua evidentemente como siempre se me olvida no hemos echado no hemos echado nada de agua por aquí y para curarme en salud voy a rellenar el hueco este también mejor vale y como ya digo esa excusa al fin y al cabo para que van a estar poniendo palmeras a montones y y el proyecto del campo de tenis todavía todavía puede que lo haga lo podemos poner ahí detrás en algún sitio aquí detrás a lo mejor tenis que es una pista de tenis para los residentes del hotel y casino no puedo lo he puesto demasiado pegado aquí casi me arrepiento hubiera quedado muy bien una pista de tenis no aquí justo pero aquí aquí detrás para la gente del casino más tarde tal vez ponga otro casino aquí al lado y puede que enfrente y alguno tiene que tener alguna pista de tenis y mientras tanto que está pasando aquí que no tenemos árboles que estamos aquí justo al lado del casino y esto está feísimo madre mía no va a venir nadie a nuestros casinos y esto no puede ser aunque no sean palmeras ya lo cambiaré eventualmente porque aquí puede construir a casas o algo y luego se quitarán los árboles pero por ahora vamos a salir en el hueco este de palmeras y se acabó siempre queda más bonito más palmeras es igual a mejor siempre en cualquier situación tú le pones palmeras o lo que sea queda estupendísimamente vamos a ponerse un poco sueltas tampoco nos vamos a pasar pero que que se vea el casino por lo menos más o menos bien y ahí el aparcamiento al final del aparcamiento y ya está maravilloso parece una postal dinero tenemos menos dinero ahora pero bueno pero el caso es poner los casinos tienen que tener palmeras al lado si no no es lo mismo tienen algún alguna especie de producto químico que desprende las palmeras que te obligan a gastar dinero ahí irremediablemente sin medida y sin control ninguno y por eso tenemos que poner palmeras alrededor la forma es un poco rara pero ya digo a lo mejor cuando pongamos más cosas al lado y enfrente quede hasta bien este me ha quedado un poco regular el otro estaba más mejor pero por lo menos la gente ya no tiene que ver el barrio pobre estos edificios con un poco suerte crecerán y serán más grandes y nos taparán la vista y así la gente que venga al hotel y casino cuando mire por la ventana solo verán más cosas en las que gastarse el dinero y al fin y al cabo es lo que queremos que la gente se deje los cuartos ah ya sé por qué ya sé por qué esto a lo mejor no tiene toda la calidad que debería porque aquí puedo poner más palmeras ahora sí ahora es cuando ahora esto sí que ya ahora sí que me incita esto a comprar y a gastarme los cuartos voy a poner aquí hay una pequeña línea donde puedo poner palmeras que casi no se ve pero va a ser la solución a todos los problemas ya verás ahora sí ahora sí que te invito a entrar esto estupendo así que